Vallecas se ha convertido en una plaza fácil para los visitantes. El Celta llevaba cuatro jornadas sin ganar y tan solo había marcado 13 goles en sus 18 salidas en lo que va de temporada. Para el Rayo, la de hoy ha sido la décima derrota en el Estadio Madrileño. Y además, la quinta jornada consecutiva sin conocer la victoria. El primer gol llegó cuando muchos de los jugadores ni siquiera habían empezado a sudar la camiseta. Apenas 30 segundos de fútbol. Juan Sánchez construyó una nueva autopista hacia Galicia entre la defensa frangirroja y anotó el 0-1 batiendo a Bel. El que fuera jugador del Valencia anotaba de esta manera su noveno tanto de la temporada. Y bien como Juan Sánchez se aprovecha de la pasividad defensiva de los rayistas para abrir el marcador. Los frangirrojos realizaron su primer ataque a los cinco minutos. En este envío largo de Alfonso Cortijo, que Daniel Aquino remata desde el lateral. Tony Prats controla sin problemas. Un instante después, nuevo sobresalto en el área rayista. Tienes otra vez Juan Sánchez, que cuajó una magnífica primera parte, quien dispara deteniendo el cancerbero frangirrojo. Pero dos minutos más tarde, en el 8, llega el 0-2. La jugada vuelve a protagonizarla Sánchez, que ve cómo se desmarca Milojevic. El serbio aprovecha el servicio de su compañero para batir otra vez a Bel con un disparo cruzado. Esta es la quinta diana del jugador balcánico en la campaña 95-96, que era festejada por los aficionados célticos desplazados hasta Vallecas. Vemos de nuevo el desmarque de Gora Milojevic, que remata con la izquierda, batiendo al guardameta rayista. Y tan solo siete minutos más tarde, el 0-3. Alejo Indias, cabecea a placer una falta lanzada por Milojevic. En apenas un cuarto de hora, el Celta de Vigo dejaba sentenciado el encuentro. La defensa del rayo hacía aguas, y hasta un defensor poco ofensivo como Alejo, se permitía el lujo de hacer su primer gol de la temporada. Tuvo que transcurrir la primera media hora de juego, para que el rayo disparara con peligro sobre la portería visitante. Fue un lanzamiento de José Luis Gallego, que Toni Prats desvió a Kornel. A la salida del mismo, nueva oportunidad. Lanza a Quino, peina de Quintana y Alfonso Cortijo llega tarde, cuando la portería céltica estaba batida. El conjunto gallego renunció definitivamente al ataque con el marcador tan favorable. El rayo se hizo dueño del terreno de juego. A tres minutos del descanso llegó este claro penalti de Alejo sobre Onésimo Sánchez. El canario Rodríguez Martel no dudó y señaló los 11 metros. Vemos la repetición, como Alejo engancha al extremo rayista. Daniel Toribio Aquino transformó por el centro con un disparo muy potente, ante el que nada pudo hacer el cancerbero Prats. Este es el tercer penalti que transforma a su favor el rayo vallecano esta temporada, y la undécima Diana de Aquino. Al comienzo de la segunda parte, Marcos da entrada a Guillerme, pero el brasileño parece no haber llegado a su plenitud física después de la operación de peritonitis. Rayo domina completamente el juego, y tiene esta primera oportunidad con un disparo lejano de Manel Ruan. Las oportunidades se suceden en el área viguesa. Vean este gran zurdazo de José Manuel Barla, donde Prats, con grandes reflejos, desvía a córner. En el minuto seis, primero de los tres penaltis que se le reclamaron a Rodríguez Martel. El que cae es Guillerme, empujado por Ángel Merino. Las protestas de los rayistas, de nada sirvieron, aunque la repetición, parece que el empujón, es claro. El rayo no hizo un buen partido, pero la suerte tampoco estuvo del lado de los madrileños. Para muestra, esta jugada, en la que el balón parece negarse a entrar en la portería visitante. Dispara a Onésimo, rebota en Merino, y finalmente Daniel Aquino, con todo a favor, envía el balón por encima del larguero. Un travesaño que vuelve a ser protagonista, tras ese cabezazo de Antonio Calderón, que Prats saca por encima del mismo. El rayo tenía acorralado al Celta. La suerte del gol se le negaba. Nueva oportunidad. Calderón asiste a Guillerme, y el remate de este lo rechaza Prats en una gran intervención. Tan volcado estaba el rayo, que era normal que en alguna contra, el Celta pudiera sorprender. En esta acción, incluso, reclamaron penalti, por empujón de Ramón de Quintana, sobre el serbio Milorad Ratkovic. Rodríguez Martel dejó seguir el juego. La última oportunidad viguesa, fue esta jugada entre Eusebio y Geli, que Abel consiguió interceptar. Y en los últimos cinco minutos, se reclamaron otros dos penaltis en el área gallega. El primero este, por caída de Daniel Aquino, ante la salida de Toni Prats. Lo cierto es que el argentino, no hace por seguir el balón, sino que se arroja, una vez sobrepasado el metacéltico. La última, mucho más clara. Una mano incomprensible de Alejo, cuando iba protegiendo el balón, que le llegaba a su portero. Rodríguez Martel, posiblemente tapado, no vio esta clara infracción del defensa central visitante. La tercera victoria a domicilio del Celta, le deja prácticamente a salvo de la promoción. Por contra, el Rayo vuelve a meterse en problemas, y tendrá que ganar al menos dos de los cinco partidos que le restan.